Esta semana en CD-RAS las nuevas generaciones del Peugeot 3008 y Kia Stinger estimulan todos nuestros sentidos, especialmente el de la vista. Ambas carrocerías reciben un lavado de cara para afrontar de la mejor forma posible el próximo año. En nuestra pista de pruebas, doble entrega de test dinámico. Por un lado, la nueva motorización híbrida del Renault Clio y por el otro, el primer Serie 2 Gran Coupé de la historia. En competición os resumimos todo lo ocurrido en el Rally Terra da Auga y Javier Quintas nos desvela todos los detalles de la reanudación de la actividad de la Liga Galega da Moto de Campo. ¡Arrancamos! ¡Gracias! ¡Gracias!